El día de hoy, en vísperas de los premios Emmy, Disney liberó el primer trailer de la serie de WandaVision, parte de las diversas series que Disney traerá a su plataforma Disney Plus que serán parte del MCU. En esta historia de lo poco que se ha revelado narrativamente, tendremos como protagonistas, como su nombre lo menciona, a Wanda y Vision, ambientada años después de Avengers Endgame. Por lo que en este breve video te explicaremos lo que sabemos hasta el momento y lo que podemos saber por lo visto en este primer trailer. Para empezar, es claro que destaca la aparición de Vision, considerando que su personaje muere en Infinity War y al ser a causa de las gemas no se le puede regresar a la vida al final de Avengers Endgame. Esta serie me atrevo a decir sin temor a equivocarme que toma enorme, enorme, enorme inspiración en los acontecimientos que dan lugar en los cómics de Avengers Disassembled y el prólogo a House of M, mismos que por cierto puedes encontrar aquí narrados en el canal. En estos cómics vemos como tras una serie de muertes y eventos traumáticos para Wanda Maximoff. Esta empieza a perder la cordura, sobre todo porque su poder, que es controlar la magia del caos, le empieza a terminar de desequilibrar. Esto orilla a Wanda a vivir en negación y se crea a sí misma una ilusión donde Vision sigue vivo y tiene dos hijos gemelos. Charles Xavier en los cómics es quien se encarga de hacerle ver que todo eso que recrea es una mentira. Y justo estos continuos detonantes orillan a Wanda a crear todo un mundo donde los mutantes nunca existieron en su famosa frase no más mutantes, causando una extensión masiva. Si algo nos ha enseñado el MCU es que no adapta fidedignamente los arcos de los cómics en los que se basa y es más que claro que algo como House of M no está ni de cerca de suceder, pero sí creo que justo tomen los elementos narrativos de Wanda y lo aterricen a esta serie, con Wanda Maximoff no pudiendo lidiar con la muerte de su amor-visión y forzando una realidad e ilusión donde este siga con vida. Tal como podemos ver en el tráiler una parte de Wanda sabe que eso es mentira y en constantes intercambios épocas y clichés Wanda viviría en ese idilio hasta que la verdad sea innegable. WandaVision es vendida como una comedia pero por el tono creepy del mismo tráiler yo lo apostaría más a una sátira y no dudaría que el final de la serie tenga consecuencias graves en el MCU. Sobre todo considerando que lo único que sabemos por seguro en el futuro del MCU es la película de Doctor Strange Multiverse of Madness, donde Wanda y Stephen viajarán en el multiverso por algo que sucedió. Y no sería de sorprender que al igual que en los cómics cuando Wanda rompe su ilusión y tiene fatídicas consecuencias en el mundo real, pase algo análogo con Wanda llevando demasiado lejos sus poderes de alterar la realidad. House of M es un antes y un después en Marvel Comics, siendo origen de muchísimos eventos y consecuencias tanto para los mutantes como para los Avengers. Por lo que creo que lo que podemos esperar de esta serie es un preludo para algo que funcione como catalizador y cambio de igual manera el MCU como estaba establecido hasta el momento. Y dado que recientemente Kang el Conquistador está en la mira para Ant-Man 3, no veo nada improbable que la estabilidad de este universo cinematográfico empiece a comprometerse, con Wanda siendo un factor clave en todo ello. Y quien sabe, quizás al igual que en los cómics logre revivir a su ser amado, pero esto quizás igual venga a un alto costo. Por ahora solo queda esperar esta serie que pinta ser la serie más interesante que el MCU haya entregado en años recientes. ¿Y tú qué esperas de esta serie? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado este bebé video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Suscríbete al canal!